A mí contestar los pedidos es embolsarlos, entregarlos a los repartidores, tratar con los clientes que llegan. Sí, pero ¿estás de acuerdo que tú ya hiciste el proceso antes de la producción y todo eso? Sí, estuve mucho tiempo solo también. O sea, me aventé un ratote solo. Hubo un tiempo también, antes de la pandemia, que me quedé solo casi un año, yo trabajando solo. Sí, estuvo pesadito, pero pues valió la pena. ¿Cómo fue el proceso de la pandemia, güey? Fíjate que a mí no me fue mal. O sea, la neta... No, pues todos comían, güey. Nadie salía. Todos querían comida. Sí, de hecho crecí mucho en la pandemia. La pandemia me trajo muchos nuevos clientes. Qué bueno. Todos los días eran buenos porque la gente no tenía a dónde salir y pedían nuestras casas. ¿Y tú cómo lo hacías para comprar tu materia prima, vaya, para la producción? Pues repartidores. Tengo ahorita, estoy con un grupo de repartidores, que son los que me trabajan. Oye, vi que traes toda la zona, güey, de ahí, de Arabia. Sí, yo me muevo en Arabia. El asolista, traficalista. Sí, sí, sí. Pues ellos me traen los repartidores, yo les digo, oye, necesito tal cosa. Y ya, haz money. Y ellos van y me lo traen. Y así yo no me exponía tanto a salir al súper. Pero, ¿sigues haciendo lo mismo? Bueno, en este caso ya no nombraste que tú vas a hacer las compras. Sí, yo hago las compras. Cuando tengo tiempo o a veces sí que me va a flojero, pues digo, mejor llego al local antes o que tengo que hacer algo ahí. Pues llego antes y ya me organizo y pido todo con los repartidores. Sí, ahí le busco, dependiendo lo que tenga que hacer o así.